Esquina Carnaval 2014 Y con quien vamos a hablar es la reina de la comparsa calúcula en el arcano Piedra Verde Que es Daniela Marini 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 ¿Qué nombre? ¿Qué hice yo a esa? ¿Cómo estás? Bien, maestría ¿Cómo? ¿Cómo es Marini? ¿Qué origen tiene? Italiano Italiano Y mi mamá me lo puso porque es todo el tiempo de la historia de un barco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video